Hola Que pasa gente Estamos aqui en un nuevo video De Limbo y esta vez estamos En el capitulo numero 3 Y bueno gente os acordais en el capitulo anterior Nos quedamos justamente por aqui Mira llegamos aqui Perfecto a la tuberia Nos quedamos justamente Por aqui Y me ahogue y me mate Genial espectacular Bueno pues nos quedamos justamente Por aqui y si os acordais A ver Vale perfecto Y si os acordais en el capitulo anterior estuvimos con el tema Del agua, las cañerias Uy tengo hipo otra vez, las cañerias y demas Bueno Un gorron impresionante Ah vale 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 Esta bien saberlo Esta bien saberlo Esta bien saberlo Vamos a esperar a que se encienda Y una vez se encienda Vamos Vale Eso da chispazos Vale Me cago en la leche Dejadme un momento No tengo sonido para bajarlo Que guay Porque esta la musica esa que me esta reventando Me da tiempo No me da tiempo Vale vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Me cago en mi alma Tio Pero se tenía que haber apagado Que me estas contando Venga Enciéndete Como lo he hecho antes Tio No Venga ya Casi Vale A ver si se vuelve a encender La T ya no se enciende No No la T me la he cargado Es que soy anormal Ah vale vale Es que ahora con el cable este Puedo bajar Quitar el voltaje Vale vale Pensaba que había que haberlo quitado antes Vale melón Vale ya lo he apagado Perfecto Ya no hay luz Vale 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 Perfecto perfecto Digo A que lo tenía que haber apagado antes Pues no 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 hacía falta O sea no hacía falta No no podía apagarlo Vaya Vale Vamos allá Subimos aquí Llegamos aquí Perfecto Llegamos aquí Bien Llegamos aquí La L Esto es un hotel Como indica Me ha matado Genial Espectacular Magistral Impresionante Increíble Vamos a subir por aquí Ya tranquilamente Que no está Esto está apagado Así que no va a ascenderse Ahora de la nada Vale llegamos Bien Venimos aquí Vale tenemos que Subir aquí Subir aquí Que me caigo Me caigo Vale vale Menos mal Menos mal Menos mal He estado cerca De eso He estado bastante Cerca de eso De hecho Pero bueno Pero lo hemos conseguido Vale perfecto Venimos por aquí Ah se rompe Vamos Corre 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 Se rompe Vale vale No pasa nada No pasa nada No se ha roto No se ha roto Bien 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 Esto lo puedo usar Lo puedo mover esto No Vale Si Si lo puedo usar Lo puedo mover Esto se rompe No se rompe Imagino que lo que hay que hacer Es empujarlo Subirme arriba Y desde arriba saltar Entiendo que eso es lo que hay que hacer Vale ahora eso coge velocidad Y Vale perfecto Eso es lo que había que hacer Me he matado tío Pero a que querías que me agarrara Mierda Vale no pasa nada No pasa nada No pasa nada Cogemos esto Y ahora Esto va a empezar a bajar Cogemos carrerilla Saltamos Caemos aquí Y saltamos aquí Vale vale Había que saltar aquí Vale Agárrate a la Manguera de incendios Y bajamos poco a poco Oh Vale Menos mal Que susto coño Vale Perfecto Genial Espectacular Vale 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 No ha habido problema Era fácil Solo había que empujar Y volverse para atrás Ah mira Estamos en la zona del hotel Esto lo puedo mover No creo Verdad Pesará mucho Ah vale Pero podemos Subir ahí arriba Tenemos que subir al cable ese Igual no No se Vale Estamos aquí Esto lo puedo mover yo No Y esto tampoco Hay algo por aquí Que puedo mover No A lo mejor para la izquierda Solo había que Era en plan Mirar y ya esta Vale Hostia tío Otra mierda De cucaracha Asquerosa No Genial Bueno al menos Para la izquierda No hay absolutamente Nada O sea puedo ir No hay nada Absolutamente nada Porque aquí vienes Y ya esta Y llegas a la A la flecha Claro Qué asco De parásitos Coño Te lo prometo Eh No hay nada Ará Y ya está En No No I ¿Qué pasa si sigo para adelante? ¿Me caeré y me mataré? ¿O qué hay? ¿Hay literalmente la muerte? No, puedo agarrarme aquí Seguir moviéndome Ya ahí de nuevo no puedo volver a subir Lo cual es raro ¿Por qué me está llevando aquí el parásito si no puedo hacer nada? ¿Qué es esto? Vale No, ¿de verdad? ¿Tengo que ir aquí? ¿En serio? No me jodas O sea que esto es lo que había que hacer Bueno, simplemente salta el botón y ya está Mierda No sé qué hacer, tío Te lo prometo Me he quedado aquí Aquí no me puede pasar nada No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer Digo, a lo mejor lo tengo que usar Puede ser, ¿eh? Puede ser Voy a seguir intentándolo Tengo que usarlo para Vale Ahora, muy despacito ¡Ay! Es que no llega No sé si llega, ¿eh? Para usarlo de De Plataforma Para saltar Vaya Además Es Súper estridente El maldito ruido Que hace la maldita sierra Esa ¡Dios! Vale, supongo que eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Así que vamos a intentarlo Vale Vale Lo hemos logrado Lo hemos logrado Lo hemos logrado Lo hemos logrado Cómetelo 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 ¡Uy! Súpera el límite otra vez Vale, vale, pero ahora mira ¿Sabes a dónde te va a salir, parásito? ¡A la boca de estos! ¡Oh, vale! ¡Qué placer! Vale, ya hay que hacer lo mismo Hay que esperar a que la sierra vuelva Y una vez ha vuelto Saltarla y volver para atrás De normal Así que eso es lo que vamos a hacer No me la voy a jugar a morir Ahí ya vamos ¡Uy! 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 ¡Que me corta! ¡Que me corta! ¡Que me corta! Vale, vale No pasa, no pasa, no pasa nada, ya está, ya está Y ya nos hemos deshecho de la mierda Del parásito asqueroso, la cosa es Que no sé si voy a poder volver Por donde he venido, eh ¿Podré lograrlo? Sí, supongo que Si hago así en plan Me pongo en un lado Para que pese más Hay un pequeño grado de inclinación No llego ni de coña Dime que otra vez no Vale, al menos otra vez no Menos mal No sé qué hacer No me suelta otra caja No sé qué hacer como para volver, eh Tipo, imagínate, me quedo aquí, ¿vale? Entonces esto baja Pero más allá de esto no baja Si salto a lo mejor Salto No tengo ninguna forma de volver hacia arriba, eh Os lo prometo No sé, voy a volver para atrás A la sierra Gracias Gracias sierra Si me tira al suelo Me mato, ¿no? Efectivamente Que guay Como mola Vale Pues no sé muy bien Qué hacer Pero claro, eso está mucho más alto Que esta plataforma Y claro, tú piensa Bueno, así igual Sí daría tiempo A lo mejor es que esto va dando Así todo el rato ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado, eh Ojo, cuidado Que puede ser eso, eh Oye, pues casi llego, eh Casi llego, casi llego Vale, vale Creo que eso es lo que hay que hacer Tipo, venir aquí Venir aquí a otro lado Ahora ir para atrás Y ahora ir para acá Vale, vale, vale Es que eso es lo que hay que hacer Y ahora sí llego de sobra Oye, pues no he llegado Pero sí, sí Creo que eso es lo que hay que hacer, eh Creo que eso es lo que hay que hacer Vale, vale, vale Eso está bien, eso está bien Tipo, venimos aquí ¿Veis que la plataforma se mueve muy poquitito? Venir para acá para moverla un poco más Ahora ir para atrás Y volverla a mover Y ahora venir para acá Y moverla otro tanto Y ahora venir aquí Ahora esto se va a tambalear Y nosotros lo aprovechamos Y nosotros lo aprovechamos para subir Perfectísimo Pero joder, eh Vale, vale Ahí sé que no llego Pero porque aquí hay un asa Que podemos mover un poco Vale, vale No, no, no Ya sé lo que hay que hacer Hay que echar para atrás Todo esto, lo que se pueda Subir aquí Y llegar Vale, perfectísimo Hemos llegado Bien, 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 bien Genial, genial, genial Vale, pues mira Al final se hemos descubierto Cómo se llegaba a esa zona Bien Eso me gusta Vale, y ahora Tenemos aquí Para subir por aquí Y para bajar Pero Aquí hay una caja ¿Verdad? Vale, aquí hay una caja Asumo que la caja La tendremos que usar Para algo Así que me la voy a llevar Y voy a usar el Montacargas Por así decirlo Para subirla a esta Esto ahora Hacemos que suba No sé para qué Usar esto Realmente no sé Para qué Hostia puta Tío Vale Claro, pero es que Esto pesa mucho más Entonces esto Hay que usarlo Para algo A lo mejor es que Esto era para dejarlo aquí Vamos a avanzar un poco más A ver qué pasa Pero me da que la caja Esa la necesitamos De alguna forma Mira, aquí hay una palanca Vamos a usarla A ver qué pasa Vale Baja la cuerda Y necesitamos una palanca Una No llegamos ¿Verdad? No llegamos Necesitamos la caja Pero no llega Por nada Porque la normal No estira las piernas Vale Amigo mío Mira esto Vale Y ahora esto Hace de contrapeso Joder Lo he hecho de potra Te lo voy a decir Porque se me ha ocurrido Decir Que pasa Si lo agarro Impido que baje Vale Perfecto Subamos aquí Ah vale Supongo que lo que habrá que hacer es Dar a la palanca Esto empezará a subir Y rápidamente Nosotros cogemos de la cuerda Perfecto ¿Llegamos? Si Perfecto No tengo ni idea de cómo hacer esto Te lo prometo Vale Vale Ya lo sé Ya lo sé Ya lo tengo 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 Atentos A la movida ¿Vale? ¡Ay! No he llegado No llego Lo he hecho muy rápido Vale, vale Eh, ya sabéis lo que tengo que hacer ¿No? De verdad Cállate Por favor Tío Vale No sé si sabéis lo que tengo que hacer Tengo que Bajar esta Ahora Ahora bajar esta otra Con un poco de retraso Y ahora esta cae Perfecto Ahora movemos esta Y ya está Lo tenemos Mierda tío No lo tenemos Pero casi Ahora tiramos esta Vale Vale, 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 vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Uff Este juego Yo pensaba que iba a ser más a lo Little Nightmares Más que puzzles Aventura y demás Pero es puzzles Total Ahí ha pasado algo Es más puzzles que otra cosa Tiene Tiene Un 90% Puzzles Y un 75 No Y un 10% De un poquito historia Ya está Y llevamos 20 minutos de gameplay Bichos no Tío Me voy a quitar un casco Vale Ay no Tío Bichos no Que asco Joder Que asco Tío Venga pícame y mátame Porfa Hola No me hace nada Pero Ay 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 Que Que asco Tío De verdad Ojo vuelve Ay el bicho se asusta de mi Uy De verdad Los insectos Me ponen malo Tío Te lo prometo Además El puto asqueroso Bicho Está demasiado Bien hecho Vale Vale Vamos a ver Que hay que hacer Y el bicho Se va a parir Ahí atrás ¿Puedo subir? No Tío Tío de verdad Me cago en tu madre ¿Qué tengo que hacer? Hay agua Ahora el bicho baja Ahora el bicho baja Si voy despacito No me No le asusto Si voy despacito Te asusto No parece No le asusto Si voy despacio Vale No le asusto Si voy despacio Si voy despacio No le asusto Le asusto Si voy muy rápido Lo que le asusta Creo que es el sonido Vale Tenemos que subirnos A su chepa Para que él No suba A la esta Eso es Mira Te ha agarrado Que no me dejas soltarme ¡Suéltame! ¡Puto! Ala Te has quedado sin pata Que te den por el culo Oh bien Se ha pirado Se ha pirado Que puta maravilla Por Dios Eh la pata se movía Capullo Vale Se ha pirado Menos mal Los bichos me ponen enfermo Te lo prometo No puedo con ella además Así de gigantes me matan Te lo prometo Oh Menos mal Yo por ejemplo En un país de Oh Del Caribe Yo no podría vivir ¿Por qué diréis? Porque hay demasiados Malditos bichos ¿En qué sentido diréis? En el sentido de que Hay cucarachas A toneladas Y hay de todo Aquí no me gusta No me gustan Todos esos bichos De mierda Vale Subimos por aquí Ya de por sí Es que no podría vivir En ningún país En el que hiciera un calor Con países como Egipto Por ejemplo O Ah no puedo moverlo Para allá Pues lo muevo para acá Países como Egipto Por ejemplo Sudáfrica Brasil 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 me refiero El núcleo ¿Vale? No porque no me guste Brasil Para visitar sería maravilloso Pero es que con los bichos No puedo Te lo prometo Cuba Pues eso Todos esos países calurosos ¿Vale? No me gustan nada Yo ¿Sabéis dónde viviría yo? En Noruega Te lo prometo Yo si pudiera Yo si pudiera Elegir un país del mundo Cualquiera Noruega Y os quiero mucho A todos mis fans latinoamericanos Me parece una comunidad Espectacular Me encanta Pero No puedo con el calor Aparte de que sudar Lo que es sudar Es espantoso No me gusta sudar Ah vale Aquí y por aquí Pues Aparte de eso Es que Te lo prometo No puedo con el tema de los bichos Me mata Me mata Yo si pudiera vivir Viviría en un país Canadá Canadá Noruega Países del norte ¿Vale? Muy fríos Países Norte fríos ¿Vale? En Estados Unidos Tampoco me iría a vivir También muchos bichos Sobre todo por la zona este Hay bastantes bichos California Los Ángeles Hay muchos bichos Vale Tenemos que bajar eso Allá abajo Pero no sé cómo hacerlo Vale Creo que La respuesta reside arriba Pero bueno Un datito más para vosotros Algún día haré un 50 cosas Sobre mí y tal Posiblemente Vale Espérate un momento Vamos a probar una cosa Yo vengo aquí Esto aquí cala Y esto aquí cala también Esto igual no es para nada Pero bueno Yo que sé Ah Mira lo que tenemos ahí Una pelota Vale, vale, vale O sea que hay que llevar como eso No hombre no Mierda La he liado ya Hasta luego Pero bueno Ya tenéis un dato Sobre el tito Darwin Y es que el calor No lo soporta De cualquier país Me da igual Del país que sea Pero no lo soporta De hecho Mi estación favorita Del año En mi país Es maldito invierno Vale Vale Vale, voy a hacer una cosa rápida Le doy a empezar Me voy para arriba Y desde aquí Lo empujo desde el otro lado Que así me dará tiempo Para mover el otro Ojo, ojo Que no me da tiempo Si me da tiempo Si me da tiempo Vale, vale, vale Perfectísimo Vale, me ha dado tiempo Ahora esto cae Y creo que va a caer justo En el pulsador ese de abajo O sea que esto va a estar abierto Pues no No ha caído ahí No sé dónde ha caído Os voy a decir una pregunta Y si queréis Me la contestéis en los comentarios Si pudierais elegir un país El que vosotros quisierais Para vivir En el clima que queráis Y demás Sin importar dinero Ni nada Vale, simplemente eso ¿Qué país elegiríais? Yo ya os lo he dicho Canadá Noruega Finlandia Ah, vale, vale, vale Es que la rueda Va y viene Todo el rato Vale, perfecto Perfecto Porque Países del norte Todo país en el norte Quizá Alemania En la zona norte Y esas cosas Es que me encanta el frío Te lo prometo El frío es como una maravilla Para mí Pero el calor No puedo con él Y con los bichos tampoco Yo de hecho Le tengo fobia a los bichos Un día Os contaré Por qué Le tengo fobia a los bichos Más adelante Porque yo De pequeño Me gustaban los bichos Es decir No le tenía asco Ni le tenía miedo Ni nada Era en plan Pues vale Pues un bicho Qué bonito es la mariposa Ya está Pero es que ahora Te juro que no puedo Con los insectos De cualquier tipo Arañas Cucarachas Lo que me mata más Son las arañas Las cucarachas Y los bichos que vuelan Ojo, ojo Vale Esto sube Vale Y ya habéis entendido Lo que hay que hacer ¿Verdad? Hay que tirar Esta caja Abajo Vale, vale Sí Hay que tirar Esta caja abajo Y bajar con ella Ojo, ojo ¡Me va a aplastar! Vete a la mierda Tío, te lo prometo Bueno, a lo mejor Con esta caja Me vale Digo Por decir Más que otra cosa No Mierda La he tirado Mierda Vale, vale No pasa nada No pasa nada A ver si llegamos a esta Y ahora Y ahora no voy a ser tonto Vale La voy a Voy a tirar Y luego la voy a empujar No voy a caerme encima No me va a caer ella Encima mía De hecho Os lo voy a contar Desde pequeño Me picó una abeja ¿Vale? Cosa normal Pues me picó una abeja Y soy súper alegre Y soy súper alegre A las abejas Desde entonces Pues le tengo Mierda No me ha dado cuenta Le tengo Una Un respeto A los bichos Brutal Vale Perfecto Más que Simplemente Para pulsar Y otra Para subir Qué flipada Y desde entonces Pues por eso le tengo Asco Miedo A todos los malditos insectos Del planeta Por mí Que se extingan todos Sé que no es bueno Y a mí me gusta La vida La biología y demás Me gusta Y sé que no es Venga tío No llego en serio Y sé que no es bueno Y que los bichos Merecen vivir Y todo lo que tú quieras Vale Sí Te lo acepto Pero Joder tío Es Un agobio constante Todo el rato Ala Ya sabéis algo más sobre mí Ojo Vale Vale Ya tenemos las dos cajas Entonces Una de ellas La necesitamos para subir Y la otra La necesitamos para Expulsar Vale Una la ponemos aquí Y otra La ponemos aquí Rápido 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 Vale Y ahora sí De sobra Dime que llegas Vale Llegamos Perfecto Uy Pipo No vas Vale 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 Sí 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 Llego No llego Macho ¿Verdad Me electroculto ¿Verdad? Cuidado Calambre Vale Creo que lo que hay que hacer es Así No llego No llego Uy Pues casi llego A lo mejor creo que es lo que hay que hacer Vale Vale Creo que eso es lo que hay que hacer Me voy a agarrar Y voy a columpiarme muchísimo Hasta que esto tenga El máximo Esto es el máximo de balanceo que puedo tener Ahora lo movemos para acá Vale Y llegamos Perfecto Perfecto Genial Vale Y ahora tenemos aquí un engranaje Que ahora Puede entrar en contacto Y funciona esto O lo que sea que acabamos de hacer Se está What 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 No 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 Que coño Se hunda toda la máquina Que coño No sé que estamos haciendo Que coño Gente Que coño Que coño Que coño Vale Vale Tenemos que quedarnos aquí Ábrete Eh Me puedo como agarrar Vale 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 Se ha dado la vuelta Oh Mierda Venga ya Tío Por Dios Vale Eso es lo que hay que hacer No sé ni cuánto llevamos de vídeo 34 minutitos Nada Nada Seguimos Seguimos Me voy a volver a poner el casco Por cierto Que me lo había quitado Me lo voy a volver a poner Otra vez Vale Perfectísimo 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 Vale Ya saben lo que hay que hacer Ahora Va a caerse La puerta Y nos tenemos que apartar O si no Eh Nos revienta la mierda De la puerta A ver A ver A ver A ver Con cuidadito Ahora la puerta Se cae No Tenemos que empujarla Para atrás Vale Vale Ahora la puerta Se cae Y ahora nosotros Vamos Vamos Subimos Al engranaje Antes de caernos Nosotros Nos vamos a caer Se está dando Toda la vuelta La máquina Vale 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 Y nos vamos a la oscuridad Creo que eso No es lo que había que hacer No sé por qué Vale Ahí no hay que No hay que hacer eso Es otra cosa Ni idea de lo que es Pero es otra cosa Vale Vale No hay problema No hay problema No hay problema Volvemos a intentar Ahora La puerta esta Hay que empujar Hay que tirar de ella Es decir No vale con Simplemente esperar Hay que Tirar de ella Todavía está muy alto Venga 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 Ahora 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 Vale Perfecto Y ahora Nos subimos Al engranaje Vale Y hay que ir por la izquierda Que yo también Soy anormal Por aquí hay que ir Perfecto Activamos esto Dime que va a parar La máquina Vale Ha parado la máquina Ha parado la máquina Bien Esto es una caja de metal Y el imán Hace que pare Vale Eso está bien Eso está bien Podemos llegar hasta aquí arriba Vale Pero claro La puerta no se abre No se si llegamos también Allí No No llegamos Vale Ahora está muchísimo más cerca De ahí O sea que ahora Deberíamos de llegar De sobra Encender esto Pero no llegamos A la caja Vale Pero hay un tiempo Es decir Que posiblemente Sea lo suficientemente Rápido de Darle a esto Bajar abajo Corriendo Darle al imán Para que baje la caja No me da tiempo Y subir aquí Y subir No me da tiempo Vale Nueva estrategia Tenemos que hacer otra cosa Tenemos que hacer otra cosa A lo mejor Lo tengo que dejar En una zona En la que llegue A los dos lados Ahí debería de poder Llegar a los dos lados Debería de poder Llegar aquí Efectivamente Y debería de poder Llegar aquí Efectivamente Vale Pues ya está Ahora sí Ahora venimos aquí Llegamos aquí Y ya está Y pasamos Perfectísimo Vale Bien 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 ¿Cuándo vamos a acabar Tanto maldito puro Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿What? ¡No! Vale Está bien saberlo Vamos a darle para el otro lado A ver si me deja No me deja Claro Pero es que A esa maldita cosa No llego yo No me llevo tío Ah que aquí hay una puta caja Tío Que me estás container Vale Sube 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 Y eso además Está electrificado Vale Ahora supongo Que la caja Empezará a patinar Y me podré agarrar A ella ¿Verdad? Si no se rompe Vale Rápido Vale No, no te bajes A normal ¿Qué has hecho? ¿Por qué se ha bajado El gilipollas? Se ha bajado De la caja En vez de agarrarse A ella What the fuck Vale Hay que Bajar esto Y ahora Tranquilamente Nos ponemos aquí Todo Bajar de alguna forma Vale Tengo que bajar del todo Y darle al botón de abajo Vale Vale Había que intentar Vale Aquí ya no hay peligro De que más o menos Me corte Vale Y ahora cuando la caja Empiece a caer No te bajes Es anormal Casi se baja El imbécil Casi se baja Y ahora Cuando patinemos Te voy a dar tiempo A llegar aquí Exacto Y ahora por la colinita Nos deslizamos En la mente Bien Lo hemos logrado ¿Qué es esto de aquí abajo? Una bola De verdad Que a veces Me pone En tela de juicio Estas cosas que raras Otro botón de Vale Me acabo con mi alma Bendita Vale Ya sabéis lo que hay que hacer ¿No? Ahora la caja caerá Perfecto Si no me mata Y hay que ¡Correr! ¡Vamos! ¡Vamos! Tirarla hacia el botón ¿Qué? No ha entendido Absolutamente Nada De por qué Ha hecho eso ¿Eh? A lo mejor Tengo que usar la caja Para saltar la bola Puede ser Es que ahí abajo Parece que hay como Un botón o algo Pero no Igual simplemente Tenemos que Usar la caja Para que ahora Cuando la bola caiga Y me aplaste el cadáver Pues ya Si eso lo saltamos No A ver Lo que Lo que pienso Tiene sentido Realmente Realmente puede ser eso Lo que tengamos que hacer Pero yo que sé Yo que sé No me aplastes Cajita No me aplastes Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Nos vamos a poner Al borde Al borde Al límite Al límite Al límite De la vida Y la muerte Y ahora cuando la esta Baje Me aplasta Tío No entiendo nada Vale A ver Lo volvemos a intentar Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a subirnos A la bola Y la bola Me aplasta Y me parece muy bien Pero como vamos a subir Allí De todas formas Ah Que puedo subir aquí Vale Pues ya está Arreglado Le empiezo A dar a esto Pumba Y rápidamente Pero no llego Tío Ahora Ahora no llego Hijo de la gran Bendita Tío Porque ahora no Puto llego Pero es que no puedo Saltar la bola Es imposible Pero antes He llegado No entiendo Por qué ahora no Antes he llegado No me fastidies Antes he Maldito he llegado A lo mejor Tengo que beber Carrerilla Ahora No llego Tío ¿Cómo puede ser Que salte tan poco? Mira Mira esto Hasta yo salto más Tío Hasta yo salto más No lo entiendo Vale A lo mejor Ahora como está Empinado Podemos venir aquí Y saltar No No podemos hacer Absolutamente nada Gente Me voy a tirar Abajo A ver que pasa Ahora la bola Viene Wui 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 Y me aplasto Pues gente Pues hemos encontrado Otro puzzle En el que nos Acabamos de atascar Genial Espectacular Magistral Increíble Incertidumbre Etcétera Vale Creo que ya lo he entendido Lo que tengo que hacer Ahora cuando la bola Empieza a girar Vale Atentos eh La bola empieza a girar Yo salto Y me maté Espectacular Digo A lo mejor salto Y la bola queda más rápido Que yo Y pues nada Volvemos a darle A lo mejor La solucionan muy simple Y vosotros la estáis viendo Y estáis diciendo Darwin eres totalmente Anormal Por favor Averígualo ya Porque pareces gilipollas Puede ser Gente Puede ser ¿Qué pasa si tiro la caja aquí? La caja es que no me protege De la bola Y para allá no llego Como podéis observar Estoy atascadísimo Pero atascadísimo Es que aquí hay un botón Ah no Si es la palanca de antes Bueno No he dicho nada Digo A lo mejor Me subo ahí Pero no No tiene sentido Ahí va la bola Me aplasta Y se acabó Y nos caemos El cadáver Pero mira Ahora si he llegado Ahora si he maldito llegado Ahora si he maldito llegado Pero ahora no llego Es increíble Tío Ahora no llego O sea Vale que está más empinado Tal Ahora si es verdad Pero ahora no llego ¿Por qué ahora no llego? Claro es que ahora me he matado Por la caída A ver por aquí arriba No hay forma de llegar Vale Encendemos la palanca Ahora la bola Va a bajar para abajo Rodando Y se nos abre Una caja ¿Para qué puedo usar yo Esta caja? La puedo usar Para ponerla aquí No O sea Además es que se me cierra La puerta Tiene que ser otra forma Tiene que ser otra forma Pues nada gente Voy a estar un rato más Probando a ver si encuentro algo Y si no voy a buscar la solución Lo digo muy en serio Porque No sé cuánto más voy a estar aquí Así que nada Ahora volvemos gente Vale gente Ya hemos regresado Voy a probar Una cosa ¿Vale? Porque llevo un rato intentándolo Y se me ha ocurrido Una cosa A ver si os explico Cuál es Ahora se abre la caja O sea Se abre no Se baja la caja Y digo yo Yo llegaré Con la caja Hasta allí Yo creo que no llego Pero Por probar Imagínate Yo pongo la caja Más o menos por aquí Ahora me subo y Joder si es que soy anormal profundo Tío de verdad Soy anormal profundo Vale Pues hemos completado el puzzle Acabado Una mariposita Coge la mariposa No puedo Ahora estamos aquí En una especie de zona de Engranajes Y aquí gente Vamos a dejar El episodio de hoy El capítulo número 3 De Limbo Espero que os haya gustado Pero lo vamos a dejar por aquí No sé realmente Cuánto me quedará el juego Si una hora Media Estamos a punto de acabar No lo sé Pero bueno gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos Muy próximamente En otros capítulos De Limbo Hasta la próxima Adiós Adiós